¿Cómo sostener un amor clandestino? La única clase de amor es que existe. No hay otro amor que el amor clandestino, amada mía. Dice un bolero. Es decir, ¿a qué se llama un amor clandestino? Bueno, a un amor que no es conocido, no sólo que no es conocido, porque hay un desconocimiento que es una mera ignorancia. En este caso, no. Hay un desconocimiento, pero un desconocimiento fomentado por el protagonista, porque el conocimiento podría acarrear reacciones. Es decir, no son solamente desconocidos, sino también perseguidos. No es como el trabajo del humilde, sino como el del espía, más bien. Así es. Lo oculta, hay un trabajo por oculta. Si te descubren, hay sanción. Ahí está, fuiste. Una sanción que puede ser terrible. Generalmente, el que tiene un amor oculto, lo oculta porque tiene otro. Y sí, si no pasea. Que no oculta, quizá. A veces sí. Sí. A veces hay gente que, por vaya a saber qué patología, oculta todos sus amores. Sí. Que más no sea para no confundirse. Para no confundirse. Uy, este era el que no tenía que mostrar. Bueno, no muestro ninguno. Ese famoso ocultismo. Y todo, cada vez que viene la novia, enseguida se agacha. A veces uno le oculta el otro. Perdón. El otro amor. No, no, no. Usted tiene un primer plano uno. No, bueno, pero ese en el caso... Canónico, sí. Hay un amor, bueno, pongamos por caso su esposa, qué tal, y atrás, en la misma fiesta a veces están los dos amores. Mi esposa, qué sé yo, y atrás la amante, atrás de un cortinado, que entre sándwich y sándwich, usted va y le ayuda a saciar su lujurio. Exactamente, sí. ¿Dónde fuiste, dice luego la mujer verdadera, con ese aire suspicaz que tienen las mujeres verdaderas que son engañadas por el marido? Y uno le dice, fui a por un sándwich. Sí. Bueno, ¿cuál es la conducta adecuada para las personas que tienen uno o varios amores ocultos? ¿Cuáles son los consejos? Los preceptos básicos, pero también algunos detalles jugosos... Sí, sí, lo veo muy interesado, doctor. ...que ayudarán a llegar a determinados instantes. A mí me inquieta. Sí. Ah, claro. Sí, a mí también. No, espere. Me inquieta un aspecto de esta situación que usted está planteando. Que es, ¿hasta dónde? No, espere un poco. Es la pregunta de siempre. Es la pregunta que siempre me hace, llamada a mí. Hasta el cielo, mi amor. Sí. ¿Hasta dónde se extiende la cadena de complicidades? ¿Y de qué manera se sostiene esa cadena? Una cadena de silencio. No, no, pero sí, claro. Se habla de los cómplices. Se entró por la puerta de atrás. Bueno, cada uno. Ya metió los cómplices. En general no hay que tener cómplices. ¿Para qué? El tipo que tiene un amor clandestino y rodea su acción de cómplices, verá un día derrumbarse su vida. Así, brum, de golpe. Un tipo batió la cana y ya, vamos todos presos. Y además... No hay que confiarle a nadie. Lo peor es de aficionado. Sí, sí, sí. No sabés una cosa. No, pero usted... No, pero digo, la cadena que empieza a tejer su amante. Teje cadenas. Sí, sí, sí. Porque la corriente también corre a través de ella. Sí, pero ella a lo mejor no está comprometida como usted con otro señor. ¿Usted cree que no? Sigue así. Pero vamos con lo más elemental. A ver, por favor. Con lo más elemental. Consejos, pero directamente... Para empezar. Muy, sí, para principiar. Sí, básico, básico. Para principiar. Anotemos. Primero, no le diga por el nombre al amante señor. Jamás, bueno, sí. Nada de Carmen... Nada de... O Eloísa. No. No. Sí. O Amor Mío. Amor Mío está bien. Amor Mío está bien, sí. De tal modo que usted le dice Amor Mío a la novia clandestina y Amor Mío a la novia principal. Claro, claro. Y usted puede tranquilamente hablar en sueños. Bueno, sí. No puede escribir poemas. No puede controlar el sueño. No puede hacer tarjeta de dedicatoria. Sí, siempre. Grabar anillos. Tal cosa. Y es más, puede utilizar variantes como Vida Mía. Puede no limitarse a Amor Mío, ¿eh? Claro. Bueno, pero de todos modos, en algún momento surge alguna identificación que no es Amor Mío. Quizás no es un nombre. O es otro nombre que no es el verdadero. Bueno, no use ninguna cosa que sea personal. Es más, ignore el nombre, si puede, de la persona. ¿Cómo? Ignore el nombre de la persona. Pero, bueno, pero ¿cómo lo rejece? Por ejemplo, usted tiene, ahora que los teléfonos celulares han dado por tierra... Segundo consejo, no use celular. Dígale, dígale a su novia que usted es poeta y en consecuencia odia los celulares y no habla con máquinas. Y listo, y estará libre del celular, es directamente una forma de coartar la libertad. Sí. Y sí, porque usted tiene la agenda. Todo el tiempo alguien sabe dónde usted está. Amor Mío 1, Amor Mío 2, Amor Mío 3. No, ahí se se me dio. ¿Cómo la pone la agenda? No, no la pone, es la misma cosa. Y manda, te manda, que reciba las dos. Si pica, pica. Es así, mire, usted además tampoco puede tener lugares, cosas que lo identifiquen. Porque eso es un... Ahora no hay... Esto es más difícil. Es mucho más difícil. El circuito de cafetines. Yo aconsejo no ir nunca a ninguna parte. Es lo mejor. Pero se hace difícil. Sí, claro. Ella lo reclama. Nunca me sacás, dice. Sí, claro. Y qué más... Bueno. Bueno, entonces usted utilice no solo distintos lugares. Para cada novia. Sino lugares que tengan una línea, una línea de fuerza, o una línea de ferrocarriles. Sí, mucho mejor. Distinta. Si usted tiene una novia en Villa del Parque y otra en Caseros, algún día se encuentra. Sí, claro. Sí, sí, sí. Porque el tren une los destinos esos. Y lo mismo una avenida. La distancia... Sí, pero señor, tengo que salir. Lo mejor es tener una novia en Banfield y la otra en Núñez. Ahí está. Entonces, ¿cuándo se van a cruzar y dónde? Cuando jueguen Banfield y River, pero bueno. No, mire, la distancia más corta entre el adulterio y el escándalo es una línea de ferrocarriles. Se lo digo así. No, pero mire. En algún momento quizás a ustedes se le empiezan a confundir los cafés. Porque en esos circuitos que usted escribe hay cafés, heladerías, lugares para ir a bailar, restaurar, etc. El hombre tiene la costumbre de repetirse. Sí. Y claro. Y es más fiel a los cafés que a la mujer. Sí. Y entonces se da el caso de que va siempre al mismo café con distintas mujeres. Claro. Patal. Tremendo. Patala y mozos. Hermosos. Que desde que entraste miran como diciendo, esta no es la de la semana pasada. Y que al no ver la propina de 50 pesos en su mano, hacen un gestito levantando una ceja diciendo, ajá. No, además quizás su novia uno. Yo le voy a decir algo que es cierto y que es terrible que voy a anunciar aquí. ¿Qué va a ser? Y es verdadero. Es verdadero. Por favor. Cuando vos llamás desde tu casa un taxi para que tu novia se vaya a su casa, el tipo del taxi, el tipo del radio taxi, si querés te digo cuál. No, no, está bien. O cuál, eh. Sí, el mayor. Le dice, a la mirada, vos le decías a tu novia, no, pediste un taxi, sí, pediste. Sí. ¿Tenés? Sí, llamás. Hola, sí, voy a pedir un taxi. ¿Desde qué número? Desde el 555, 55555. Nueva York. Dice, Carmen. ¿Viaja a Carmen? Lo primero que dice la mena, que es Eloisa. Claro. Que Carmen, roto el noviazgo. Se está, se está. Roto el noviazgo. Lo hacen todo el tiempo. Sí. Lo hacen todo el tiempo. Te lo juro por Dios que lo hacen todo el tiempo. Lo hacen a propósito, sí. Claro que lo hacen a propósito. Claro, más bien, más bien. Te juro que lo hacen a propósito. ¿Quién viaja? Carmen. ¿Qué Carmen? ¿Quién es Carmen? Claro. Y si la mena llega a decir, el luz de esa trama diciendo, viajo yo y qué sé yo, y se haciéndose la canchera, el tipo dice, ah, vamos a la esquina de, y da la dirección de Eloisa. Siempre, siempre es así. Y por eso hacen amigas, que es lo peor. Bueno, cuidado con eso. Levante la mano el que ha pasado por esta circunstancia. Claro, nadie levanta la mano porque están todos con su novia verdadera. Hay dos taxistas en la sala. Hay una fila de tacheros en la puerta. No, usted tiene que tener, hay empresas de Radiotaxi. Buenas tardes. Buenas tardes. Radiotaxi, el ligero, buenas tardes. Hoy vi una peluquería que, ¿sabés cómo se llama? Chapo. Mal nombre para una peluquería. Sombrero. Peor sería el bisogné. Es como el pelado. Bueno, ahora es el pelado, buenas tardes. No, usted tiene que tener un código de cliente. Ah, sí. No, que le dicen el número, macho. No, pero no den el número. Usted dice, soy el 508. Ah, el que la manda Carmen. No, no, Carmen, lo único que falta. Me cuido de todo el mundo. Me voy a tener que cuidar también de los tipos que... Del buchón. De los tipos que... Los buchones de los taxis. Ya te bromas. No me cuido. Porque cada vez hay más factores de control. Renuncio. Ya tengo suficiente con la vieja. No renuncie todavía. Con la vieja de al lado, con los parientes y todo. No quiero cuidarme de nadie. Si no, el argumento es amparándose en la condición de artista. En su caso, es decir, ¿sabés qué pasa? Me hago llamar Carmen. A veces porque Carmen significa poema en latín. Y ahí ya está. No, pero ya no creen. No, no. Descreída. Hay cada vez más factores en lo urbano. Más factores de control. Además del radiotaxi, el celular. Hay cámaras. Están los deliveries de lo que pida. Si pide una pizza. Lo de siempre. Lo de siempre. Claro. Los mozos. No, traje la pizza esa que le traje el otro día. Esa doble. Y vos solo te comés una... No, estaba Dorio. Yo siempre estoy en esos casos. Bueno, y en el caso de que vamos a dar, digamos, casos concretos para que los oyentes puedan tomar nota. Sí. ¿De qué? En el caso de que se superpongan dos citas. Ah. Que se encuentren, dice. No, o se superponen en horario. ¿Cómo hay que proceder? Bueno, se encuentran. Sí, claro. Bueno, no, lo debe evitar de alguna manera o hay formas de permanecer en los simultáneos. Sí, todo esto, es decir, tenerlas en distinto barrio, qué sé yo, es para evitar esto. Ahora, si finalmente se produce, digo finalmente como si fuera fatal, no lo es. No necesariamente. Si él, por desgracia, el encuentro se produce de un modo fortuito, por ejemplo, uno está tomando un helado, sentado, que es una forma patética de que lo descubra. La verdad es que... Sí. De pistachios. Se ha sentado en una heladería de porquería, y ahí con la mina al lado, y los dos... No laje esto, señor. ...un helado de fin del romance. Se va del cielo, entonces, sí, sí. Hay un helado del fin del romance. Y justo aparece la otra, y lo veo, no, pará, me agarran cansado. Pero eso ocurre en las series costumbristas, donde la historia siempre avanza... Con encuentros en la calle, en la vía pública. Sí, según quien sea el guionista. Bueno, los que se ven en la televisión. La realidad supera a todos los guionistas. Eso no es costumbrismo. Sí, sí, se llama de otro modo. Bueno, en ese caso, lo mejor es hacer lo que hizo aquel amigo mío cuando no pudo sostener la presencia de un pesado. Sale corriendo. Sí. ¿Cómo vas a ir corriendo con el helado y la dejas sentada ahí? Sale corriendo, chau, se acabó. ¿Se acabó qué? Están las dos. Los dos romances, pero por lo menos te ahorraste el... El escándalo, la escena. El mal momento. Sí. Grita fuego, si no, y total alguno se prende. No, no hay que, no hay que, basta de pretextos. Sí, está bien. Salga corriendo y chau. Sí. Y después, listo, pero... Después nada, vendrán otras novias ocasionales. Ah, bueno, listo, chau, el mundo está lleno. Otros olvidos, el mundo... Nada, sigue, no le importa. Ahora es un azar... Ah, bueno, pero entonces sigue. Es un azar dificultoso, mucho más complicado y mucho más frecuente. Es el olvido de algún objeto personal en una mesa de luz. Eso es peor. Eso es peor. Pero ahí es donde usted puede defenderse. Sí. Por ejemplo, apareció un súbita de un pelo en su ropa íntima. Ah, iba. Usted puede defenderse. Eso sí, ¿cómo no? Usted está tranquilamente en una situación amorosa y su novia, su esposa o quien fue él, sí, ella, no importa, descubre un pelo no de ella y evidentemente no de ella por su carácter demasiado lacio o demasiado crepo. O cromático. Entonces pregunta, hace la clásica pregunta. ¿Cuyo es este pelo? No sirve la respuesta tuyito, tuyito. Claro. ¿De quién es este pelo? Claro. Y usted empieza entonces con una teoría acerca de pelos volátiles que andan por allí y que se meten. Sí, no hay que explicar mucho. ¿Cómo no hay que explicar mucho? ¿Cómo que no tiene que ver pelos pobres? No, seguro que hay que explicar mucho. Segura. No, porque los pelos, escúcheme, cada vez hay más pelos por los lugares. Bueno, está muy bien. Cada vez hay más. Adelante. Cada vez hay más pelos sueltos. Y en la berrábola y la empresa dimensionaron. Parte, 0,5% de la polución del aire está compuesta por pelos. No de tanto dado. Y así usted va derivando la discusión hasta enroscarla, embolsarla en algo irrelevante. Por ejemplo, 0,2% es poco, es mucho. Fuente, ¿dónde viene ese dato? Sí, se puede vivir así en medio de tanto. Se puede vivir así la polución de donde vamos a parar. Sí, equivale a... La nata de los autos, los Estados Unidos, que el agujero... YPF, vamos a querer... Chao, cuando querés acordar se olvidó la mina del pelo. Pero esto cuando quieras acordar es un año después. Claro. Sí, usted hasta ahí está hablando de una mina, digamos, bastante... Una mina tiene nombre. No me atrevería a decir sumisa. No, pero que no le importa mucho. Pero también las hay algunas que, sospechando de usted... Claro, sí. Plantan... ¿El pelo? No. No le va a crecer nada. Plantan señuelos, olvidos, pero olvidos voluntarios de ellas. Ah, la otra novia, dice la que... La destina... Y se los deja en lugares. Sí, señor, deja su marca. Sí, sí. Deja su marca. Como quien no quiere la cosa. Entonces... Y dice... Y papelito. Y dice, jamás te olvidaré. Bicho. Entonces ya uno no solamente está sospechado, sino que está condenado a la miseria moral más grande. Degradación. Y te dice bicho. ¿Qué haces, bicho? Así durante seis meses pasa. Te enamoré de vos por tu austeridad. Claro, vos. A mí no me dejás decirte rulo. Y ella te dice bicho. Bicho. O pone perfume en una almohada. Sí, pero eso es muy difícil. Entonces ahí... Es una situación muy difícil porque uno no la espera. Por eso antes, y aquí también viene después una idea comercial. Antes de devolverse a su domicilio, usted debe proceder a una inspección general de su cuerpo y sus perteneces. Sí, verificando la total ausencia de pelos, rulos, monios, marcas, brillantinas, lentes, cuelas, prendas íntimas, recuerdos de Carapachay, etc. Enfrolas, etc. Entradas de cine, etc. Subveníes varios, peines, sí. Para eso, podríamos establecer una cadena de pequeños centros de revisación del malandra. Claro. Como esas cabinas de descompresión de las naves espaciales. Ahí está. Donde el buzo permanece unos cinco minutos para volver luego a la presión habitual. Entonces ahí, expertos... ¿Usted está proponiendo una burocracia? No, no, una profesión, señor, vamos. Por diez mangos lo revisamos todo, lo limpiamos de cualquier... Pecado. Pecado y de cualquier indicio. Eso. De otra mujer. Es como el CSI vio esa serie, pero al revés. Y dígame, ¿ustedes revisan también el hogar o solamente el cuerpo, las prendas? Cuando usted vuelve de encontrarse con su amante clandestina, nosotros lo revisamos y le preguntamos. ¿Este pelito? Para la vieja. Ahora, ¿usted eso lo hace en la puerta de mi domicilio o me va a estar esperando? No, no, señor. ¿El dónde lo hace? Yo es una estación volante. En el centro. Ah, uno va al local. A la salida del boliche, no, porque la mena la acompaña hasta la casa. No sé, hay lugares estratégicos. Hay micros que se desplazan por la ciudad y están instalados ahí. Claro, hay en todas partes. Sí, pero también tiene que ser... Cada 10, 15 cuadras hay uno, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pero tiene que ser también clandestino ese local, digo, porque... No, no, no. A uno lo ve entrar ahí. Usted basta con que diga que nunca fue. Claro. Sí, pero no. Salvo que el tipo empieza a llamar a su casa a mandarle tarjetas y como hace el tipo del taxi. Claro, tarjetas de fin de año le manda. Sí, cómo está Carmen. Usted puede decir que pensó que era el micro del DNI y se subió. Pero también hay gente que lo ve entrar ahí, o sea, sigue extendiendo la cadena, sigue extendiéndola. Entonces, no, no, no está tampoco en... Está en buenas tardes, en lugares disimulados. Ah, está en lugares disimulados. Bueno, y mire, yo preciso limpiarme. Para que pase por acá. Dese vuelta, por favor. Sí. Acabo de estar con una señorita. Ah, lo feliz. Qué suerte. Pero no, si se lo dice a todo el mundo es una maldita. No, pero acá le digo a usted. Primero viene acá para limpiarse y lo primero que hace es desllavarse. Pero señor, ustedes son de confianza, le pago eso. No, no somos de confianza. No somos de confianza. ¿Cómo que nos ustedes se dedican a limpiar malandras, señor? Nada más, pero no a oír confidencia de gente. Pero no le dije nada. Y menos a que le dije... Acabo de estar, me ha dicho algo que podría destruir su matrimonio ahora mismo. Pero señor... Si yo lo grabara. Sí, es más, por unos pocos pesos, yo que usted no me confío. Le devolví una grabación. Claro. Bueno, ¿por dónde empiezan? Me va, me saco la ropa. ¿Seguro quiere, hay algún lugar donde usted está interesado en indagar? ¿Se ha preocupado por algún lugar en especial? Zona de riesgo. ¿O fue general? No, fue general, pero bastante... Ah, qué es esto. Usted sí que... Yo le vi cara de picaflor. No se priva de nada el caballero. Pero vio, es intensa. Bueno. Primero nosotros trabajamos mucho con rayos láser. Ah, con rayos láser. Rayos. Luz estroboscópica. ADN. ADN. Sí, señora, sí le dicen. Pero tan fino, ¿verdad? Porque escamas de piel, yo debo tener escamas de ella. Hoy en día las mujeres sospechosas andan con un ADN. Sí, claro, con una prueba de llanta. Ahora, ¿usted tiene escamas y se acostó con una sirena? Porque solía... No, señor, tengo escamas, vio que de... ¿Qué tiene, qué? Escamas. Como cualquiera que se frota una piel con otra. Depende del pescado. No, señor. Sacachispas. Quedan escamas de la piel, pequeñas cosas casi microscópicas. Según con que se acueste usted, tibre. Sí, señor. Abandono el tibre. Con suerte. Me acuesto con gente que no se va despellejando. Pero usted no lo... Conforme uno la ama. Usted no lo ve. Cuatro o cinco lances amorosos y ya vienen carne viva la mía. No está a simple vista. No, claro. Pero está en esa situación. Pero una mujer sospechosa enseguida dice... ¿Y esta escama? No me digas que es jabón luxe. Sí. Sí, si usted tiene muchas hormigas dando vuelta. Ah, bueno. Usted no tiene límites, eh. Hoy me enteré. En esta misma radio que hay hormigas que se alimentan de escamas de la piel que están en las casas. Como todo. Y uno se sienta arriba de un hormiguero y las hormigas atraviesan. Se le comen las escamas. No, y sabes que no, no, no se comen las escamas. Ah, no. Se llevan las escamas y le dan de comer a un hongo. Ah, esa fábula ya la escuché. ¿Qué estás haciendo? ¿Ya lo ves? ¿Lo ves alimentando? Dándole de comer al hongo. Y después se comen al hongo. Uno por uno, sí. Lo alimentan para comérselo al hongo. No, bueno, pero esas ya son degeneradeses de la naturaleza. Perversiones. Yo a veces leo esos libros de cómo se reproducen las hormigas, qué sé yo, y me da asco. Y está bien. Veo el canal Encuentro, no puedo verlo cuando como. Están reproduciéndose los murciélagos. Por ejemplo. Y vos estás ahí comiéndote un guillo y el murciélago... Claro, de esto, más... Almuerzo de la mosca. Voy a comer otro lado. Claro. Ahí me toca el almuerzo de la mosca siempre. Bueno, señores... Es tardísimo, señor. Es tardísimo. Y me voy a tener tiempo que si no sospechan. ¿Dónde estuviste? Sí. Así que directamente cortamos esto. Yo no lo conozco a usted. Nunca nos vimos, por favor. Por favor, mándame un auto. Bueno, saludos a Carmen. Gracias. Pausa.